Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Podium. Hoy ya lo vieron y lo están viendo en este momento. Estoy con el señor, el dueño y amo de los zapatos, de los mamados y las apradosas. En ese hotelo, ¿cómo estás? Tenis musculosos. ¡Eso! ¿Cómo estás, mi estimado hotelo? Bienvenido. Muy agradecido. Primeramente, pues, por la invitación. La verdad que, pues, para mí es un honor. Un honor poder estar aquí. Estuve, te estuve stalkeando. Este, y estuve viendo, pues, todo, todo el panorama que hacen ustedes. Un buen equipo. Gracias. Estoy contento, muy contento. Y dijiste, pues, a ver qué me van a preguntar y de qué chingada vamos a hablar, ¿no? Sí, ya ves que cuando, cuando estuvimos en el acercamiento, te dije, ¿hay alguna restricción? No puedo decir malas palabras. Y dijiste, abierto, sin censura, lo que tú quieras. Entonces, pues, está padre. Está chido, está chingón. Creo que está, eh, hoy en día vemos en redes sociales que el emprendimiento y que generar y que la pandemia y que hazlo tú mismo, porque si pasa algo como lo que ya pasó con el COVID, no te van a pagar y te van a correr. Vemos hoy ese emprendimiento en las redes sociales o esas frases muy cabrón de decir, hazlo tú mismo, tú puedes, invierte, métele. Pero tú tienes muy claro que no es nada sencillo porque tienes años en el negocio de los tenis y no, no es así como lo pintan en los memes o en las redes sociales de que hazlo, tú puedes y llegarás grande. Hazlo, hazlo tú mismo, ¿no? O sea, tu propio jefe o este, me siento magnífico, dime cómo, este, no sé, es que hay tantas empresas. No son vendehumo, pero la gente, la verdad, yo creo que a veces la gente es la que piensa que es muy sencillo y no es así. Pero bueno, voy a hacer un paréntesis pequeño. Quiero, quiero aprovechar esta, 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 este foro, esta parte, porque mira, yo he visto muchas, voy a salirme un poquito completamente. No, 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 adelante, adelante. Entonces, hay veces que de repente en esas partes motivacionales se presta, se conjunta que dicen, yo, mi mamá, mi mamá, que esto, lo otro. Y yo muchas veces de repente cuando dicen, no, es que a la mamá se le quiere mucho o al papá, etcétera. Y yo de repente pues así como que, una lagrimita, así que, güey, y los que no tenemos mamá. Cierto. Entonces, esos puntos. Esos no pueden hacer negocio. No, sí, sí, güey, aquí está, aquí está uno, aquí está el claro ejemplo de que está uno, pero es muy complicado. Entonces, quiero yo, ya hice la deducción después de 48 años, dije, cuál es mi, cuál es mi, cómo se llama, mi misión. Entonces, yo quiero darle voz a todas esas personas que, que en cierta manera fueron abandonados por sus papás, por sus mamás y vivieron violencia y cosas así. Porque muchas veces, este, te digo, en las, en la, en los, en las, en los posts, en los estos, en todas las publicaciones que hay, siempre, no, mi mamá. Y yo dije, güey, pues yo salí adelante sin mi mamá, güey. ¿Qué voy a decir? O sea, yo, como digo, estás, por ejemplo, luego hasta hacía, hasta hacía como que burla de que, no, es que mi mamá. Y yo les pongo ahí, en los posts. Y los que no tenemos mamá, y nadie te contesta. ¿Qué me entiendes? Así como que, no, pues pobrecito, no, pobrecito, ¿por qué? Pues fue, al final fue, fue el lugar que me tocó vivir. Lo asimilé después de muchos años, porque es un, es un contexto complicado. O sea, el crecer sin padres y todo eso. Y ahí vamos a lo mismo, ¿no? Cuando yo fui creciendo de chiquito, yo con la, con la familia con la que llegué, mis abuelos, mi, mi abuela, porque mi abuelo murió. O sea, es un contexto largo. Este, mi, mataron a mi abuelo en un zafarrancho. Entonces, se fue héroe, este, y, y quedó mi papá huérfano. Y luego que la abuelita se lo llevó. Y, o sea, puro desprendimiento, ¿no? Si me entiendes. De hecho, viví una cosa de una descodificación, con una descodificadora emocional, donde vas descubriendo conceptos de tu vida. Y dices tú, güey, ¿por qué la cago tanto, güey? No sé si sepas de eso. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué la cago tanto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y esa parte, si lo pueden ver, alguna descodificación, hashtag descodificación, este, neural o emocional, ahí vas a ver, a aprender muchísimas cosas. Pero yo ya las había descubierto. ¿Por qué? A lo mismo que dices tú, yo ya había tenido una visión. Decía, yo cuando sea grande, quiero ser exitoso. ¿Cómo? No sé, pero lo voy a hacer. Y sobre la marcha se fueron dando muchas circunstancias. Entonces, lo que te vuelvo a repetir, o sea, quiero que sepan muchas personas que si están pasando por cuestiones emocionales complicadas, que se enfoquen, que digan, yo quiero ser exitoso, quiero ser grande. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ya lo averiguará cada persona. Esa ya es su chamba. Entonces, este. Que el camino no es el mismo para todos. Ajá, exacto. Pero que aunque no tengan mamá, aunque no tengan papá, y vivan en violencia, o sea, realmente, si vivas en un ámbito conflictivo y violento, porque es lo que veníamos platicando mi carnal y yo, Oscar Loyola, que nos creamos en un ámbito violento. O sea, de las colonias donde, donde, bueno, ahorita ya hay más violencia porque ya sacan la pistola y todo eso, pero de estarte peleando y cosas así, entonces, este, pues es complicado, porque te jala hacia otros, hacia otros panoramas, pues, peligrosos. Pongámoslo como peligrosos. Entonces, desde chiquito siempre tuve la acción, siempre tuve la visión de decir, voy a ser exitoso, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Y fue haciendo comercio, haciendo comercio. A los ocho años trabajaba con mi papá en Tepito, vendíamos discos, discos de acetato. Me acuerdo que estaban los de acetato para los que no conocen los discos. Que debe de haber, sí, cómo no. Pero hay unos discos de acetato que los ponías acá, y ya para que hay mucha gente joven que decir, ¿qué es eso, güey? Con la agujita. Había una agujita y bueno, etcétera. Entonces, ¿no quiere ver este disco? Este es el que está tocando. Y pues te miraban, a ver, güey, acá. Y ahí fue donde comenzó realmente mi emprendimiento a los ocho años. A ser emprendedor. Pero claro que en ese momento no decías, en algún momento de la vida voy a crecer. Porque esas historias, no sé si a veces son falsas de las personas. De que cuando nos cuentas, ¿y tú cómo empezaste tu negocio? No, pues es que yo venía. ¿En el garage? En el garage de mi papá, güey. Pero tú realmente sí empezaste de esa manera. Pero en ese momento pensaste llegar a ser un empresario. Cuando estabas chavito decías, pues, en ese momento con los discos. No, voy a dedicarme a vender los discos y ser grande. Porque, o sea, sí soñaba con ser grande. ¿Cómo? No sabía. O sea, te vuelvo a repetir. No sabía. Se fue dando sobre la marcha del tiempo y todo eso. Pero así como decir, ¿quiero ser empresario? Pues no, no lo veo. Eso ya fue, yo creo que, pues, de un tiempo en el que ya te ves, ya te ves envuelto y dices tú, güey, ya no soy un comerciante. O sea, te digo, no, no, sin que se ofenda, no. O sea, ya no soy un, ya no tengo un changarrito, güey. O sea, ya tengo que edificar una administración, un pano. O sea, ya crear todo un concepto que te lleva a una empresa. Y ya te, pues, sí te conviertes en empresario. Sí. Sí, sí, pero desde niño, de niño. Yo nomás decía, o sea, siempre tenía bien fijo que decía que tengo que ser exitoso, tengo que ser grande. Pero no sabía. Pero se me daba lo del comercio. Ok. Desde chiquito. En la escuela, en la primaria, les andaba vendiendo, yo creo que dulces, este, no sé, de repente veía que este güey no hace la tarea. Y le digo, oye, te hago la tarea y dame cinco pesos, dos pesos. No, creo que eran centavos en la primaria. Estoy hablando de hace muchos años. Y este, la secundaria, en la secundaria fue un poco diferente. Porque ya era un poquito, sí, tengo que aceptar que hubo un tiempo en el que fui, fui buleador. Porque, porque, porque convivía en un ambiente, volvemos a la misma, conflictivo. En la secundaria en la que yo estaba, era la ley, pues, la ley del más fuerte. Entonces te juntabas con los grandes y esos güeyes te decían, oye, ve y, y acá, güey, dispárame una torta y un frutzi, que no sé qué. Pero trataba de, la verdad se va a ver bien cagado, pero de tratar de ser lo menos violento posible. Porque no me gustaba. Hace rato estaba platicando con mi carnal Oscar, de que nos criamos en tiempo de madrazos, de aventarte tiros. Ajá. Y acá, entonces, en automático, cuando me decían a alguien, ya estuvo. Pum, ya, estuvo, ¿no? A veces yo decía, ya estuvo y me seguía enmadreando, ¿no? Este, pero vamos, este, nunca, nunca utilicé la violencia de más. Ok. A lo más lo que se necesitaba por el, por el momento. ¿Y qué marca en ti el meterte a hacer ejercicio, el llegar a hacer ejercicio? ¿El bullying, tal vez? Qué padre. No, no, no. No, porque, mira, salí de la secundaria, se acabó el bullying, obviamente. Ya, o sea, ya no, ya no, ya, yo, es que yo, 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 yo cursé tres veces tercero de secundaria. No, hombre. Entonces, cuando cursé el primero, pues, porque el ambiente que se tornaba alrededor de, de donde yo estaba, era conflictivo, o sea, o sea, híjole, este, en mi casa, pues, había violencia, pero, o sea, de que te pegaba la, me pegaba mi tío, me pegaba mi otra tía, me pegaba esto. Cuando no los juzgo, ya, ya sané esa parte, es una parte en la que dices tú, güey, es, a ellos les tocó vivir esa vida y es lo que ellos aprendieron. Se va a transmitir. Ellos aprendieron a ser violentos y te transmitían esa violencia. Sí, sí, sí. A madrazos. Entonces, yo sabía perfectamente que yo no tenía que trascender con esa misma situación. Por eso, regresando a lo del bullying, en, cuando en primero de secundaria, pues tenía que, me volví buleador porque me juntaba con güeyes y si no lo hacías, te iba mal, ¿estás de acuerdo? Era como un pinche reformatorio, o sea, estaba pesado. O sea, se ve así como, ahora lo recuerdo chistosamente, pero ya lo analizo a fondo y dije, güey, era una cosa complicada porque, por ejemplo, uno de los que me mandaba, digamos, hey, güey, ve y trae este, tortas y frutis para nosotros aquí, nosotros nuestra palomilla, este, lo destazaron. Bueno, murió, murió en unas circunstancias muy, muy malas, muy feas. O sea, sí, hasta mi hijo. Pero tampoco era un angelito. Pues no, porque ya haber, haber tenido ese, ese fin, sí, y de esa manera tan, tan violenta, pues estuvo, o sea, imagínate el grado en el que yo estaba, si me entiendes. Paso a segundo de secundaria, digo, perdón, al otro tercero que, que, que volví a cursar, este, ah, para esto, en este tercero me salí porque me dieron un abajazo en las, en las piernas por yo querer proteger a un muchacho, no, porque me estaba, me decían el púas, en ese entonces me decían el púas, yo estaba con las niñas, unas muchachitas, bueno, pues estábamos todos muchachitos, entonces agarran y, eh, diciéndome ofensas, eh, ya, güey, te voy a, te voy a alcanzar, te voy a dar unos, muchas apes, eh, porque me llevaba con él, me levanto y lo empiezo a corretear en el patio, lo agarro y este, de, pero para eso se llegan todos los cuates con los que mi palomilla y lo empiezan a mazapanear y todo eso, entonces el chavo yo lo agarro así para protegerlo, pero por acá lo estaban pateando, entonces agarro y le hace así, zoom, y me da un abajazo en las piernas, entonces, este, un cúter, con el cúter, y yo así de, sácate a tu madre, güey, porque si no te voy, yo así, yo dije, con que no me haya dado abajo, porque si no ya no, aquí en las, ¿cómo se llama? En las rodillas, ajá, en la parte de las rodillas. Ah, no pasó a más, entonces, ya ese, ya, ya no huileaba yo tanto, pero sí tenía mi palomilla, y ya el tercer, tercero, pues ya protegía yo gente. Ok. O sea, ya protegía yo gente. Cambió la historia. Sí, 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 porque había chavos que llegaban y me decían, oye, una vez así rápido, una triunfalca que estaban, un chavo llega y se pelea con uno, y este, y luego se pelea con otro, y, y les gana, y ya había uno más grandote, que era mi cuate, y dice, y llega, púas, hazme un paro, ¿qué pasó, güey? Es que me quieren, pero ya había visto todo. Sí, pero te va a costar una torta y un frut, sí. Sí, sí, lo que tú quieres, pero ya. A ver, vente, vámonos. Y el otro, ya, déjalo que se avienta un tiro, aviéntatelo tú conmigo. Si quieres, va. No, no, sabes que no, sabes que no. Y ya, y nos fuimos, y este, y eso desencadenó otra, otra bronca más grande ahí con policías y todo, y todo eso, o sea, estaba como, estaba pesado ahí el asunto, estaba pesado, pero sobre, para no desviarnos mucho del tema, pues ahí vendía de todo, carnal, en la secundaria, ya, ya no, ya acá ya no pedía, ya acá les vendía, oye, quieres, no sé, estampitas, todo, y ya siempre era, nada más que siempre fui muy mal administrado. Ok. En ese entonces. ¿Eso entonces te marcó para, para hacer ejercicio o no? Porque es una historia muy común de decir, quería defenderme y por eso entré a MMA, por ejemplo. Mira, ahí, ahí en esa parte del ejercicio sucedió, no, también, no, espérate tú, entonces yo no me, este, es que él peleó, es un tiempo, este, ¿cómo se llama? Yo era muy buen atleta en ese entonces, o sea, en la secundaria jugaba a voleibol, este, y todo eso, me iba a jugar, pero los conflictos, volvemos a los conflictos de la casa, este, no me dejaban, por ejemplo, yo tenía que ir al campeonato nacional porque jugaba a voleibol en el Seguro Social, y este, y una de mis tías me dijo, no, eres muy latoso, oye, voy a ir a Puebla, ¿me puedes firmar aquí un permiso? No, 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 te vaya a pasar algo, ya sabes, las familiares de antes, y no, 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 y yo, oye, pero es el campeonato nacional, o sea, yo juego, no, no, y una prohibición y ya, se acabó. Pero, añitos después, uno o dos años después, iba al Waterpolo, y con el señor que era mi abuelo, que no es mi abuelo, mi abuelastro, este, no me dejaban, no me dejaban, porque si tú llegabas a las 10 de la noche, después de las 10, te quedabas afuera, porque él ponía cadena, y ya no podías entrar a la casa, entonces, así, me quedé, me llegué a quedar como dos, tres veces afuera, así, ahí afuera, porque afuera hay una con azupo y está una cortina, y ahí me quedaba, y ya un cuate, no te dejaron, no te dejaron entrar, y ya, me pasaban las llaves del carro de su papá, y me dormía en el carro del papá, y me aventaba una cobija, sí, sí, era complicado, entonces ahí, este, el deporte como que me lo truncaron, y después de haberme truncado eso, ya empecé de desmadroso, o sea, ya dije, ah, sí, así como que te vuelves rebelde, bruto, estúpido, y dices tú, ah, no me dejan esto, pues ahora me voy por este otro lado, y empecé a pistear con un cuate, a cotorrear, a esa pendejada y media, y ya el deporte, pues ya quedó a un lado. ¿Cuántos años tenías? 15. 15 años, y entonces, desde los 15 años, empezaste como que una vida negativa, te dedicaste al vicio, y ¿qué te hizo? Me dio a tomar, me dio a tomar. ¿Pero qué te hizo entonces tocar fondo y salir y reaccionar y decir, puf, esto no es bueno? Cumplo, cumplo 18 años, cumplo 18 años, y voy, ¿te acuerdas de esas empresas de las de que gana, bueno, en ese entonces, ahorita creo que han de ser 2.500, gana 2.500 a la semana, yo te digo cómo, y entonces llegabas y te atendían en una mesita, y después te iban, te ponían en una sala, no, nunca te llegó a tocar algo así. No, no, no. Bueno, aquí en la Ciudad de México era mucho ese desmadre de que llegabas y que los diamantes y que no sé qué. Ok. Al final, tenías que hacer una inversión de vender productos que ellos te decían. Ah, ya, ok, sí, sí, las empresas multinivel. Exacto. Entonces, yo entré a una de esas, fui de los que caí, pero bueno, vamos, o sea, ve la historia fantástica ahí, o sea, el trasfondo. Te piden una inversión. ¿Cómo le...? O sea, yo no trabajaba en ese entonces, entonces fui con una tía, tía, échame la mano, no, nomás tengo 200, con otro acá, y conseguí los 500 de la inversión. O sea, me moví a buscarlo. O sea, a lo mejor ellos güeyes me, me, o sea, a la gente la timaban, pero yo, en mi caso, yo vi esa oportunidad, que no era tan oportunidad, pero este, pero ya agarré y busqué el fin. Y llegó. Ahí rápidamente hacían los viernes una graduación, varios que se parecían ahí a X artista, este, imitaban y hacían imitaciones ahí, y yo empecé a imitar al general. Entonces, ya de ahí, con lo del general, este, un cuate de ese grupo de... ¿Cómo era esa imitación? ¿Te acuerdas? Sí, del general. ¿Cómo la hacías? Una libra de cadera nos cadera, dos libras de cadera nos cadera, muévelo, muévelo, qué sabrosa, no, no, no sé, te cuento para allá, voy para allá. O sea, entonces, en ese lapso, una persona nos jala a hacer shows, porque es medio largo de contar, pero nos jala, para arreviarlo, nos jala. Y entonces él nos lleva a hacer audiciones a fiestas sociales y nos quedamos. Nos tima este güey porque él nos compra vestuarios, pero de repente empezamos a hacer presentaciones y nos piensa que, oye, ¿y qué? ¿Cuándo vamos a ganar dinero, güey? Ah, es que estoy recuperando lo de sus vestuarios. Eso lo pudo haber recuperado en las primeras dos presentaciones. Entonces estoy con un chavo que hace a Juan Gabriel y a otro que hace a Cristian Castro y Javier Labat, por si ves en el podcast, aquí sales nanoseado. Entonces ya salimos, vamos a un bar y decimos, ¿sabes qué? Ya no queremos trabajar con este cuate. O sea, queremos apalabrarnos contigo directamente. Ahí sigue el emprendimiento. Sí, sí, sí. Sigue el emprendimiento. Pero, este, entonces ellos nos dan el adelanto y dicen, ay, vamos a comprar los vestuarios. Ok, y nomás alcanza para el de Cristian y el de Juan Gabriel. Y yo sí de, ¿y yo qué güey? O sea, pues el dinero, pues era repartirlo. O sea, aquí también encuentras muchos abusos de las personas. O sea, encuentras abusos, porque para mí eso fue un abuso. Entonces era dividirse el dinero entre tres y lo que te alcanza es tu bronca, ¿no? Pero ellos se compraron su vestuario. Me moví. Fui y busqué otra vez. Ey, préstame, ayúdame. Esto va. Siempre he sido eso. De buscar, buscar por dónde. Si no, si no está la oportunidad, la busco. No es de que, ¿cómo se llama? Este, hay que buscar puertas. Déjala tumbo, güey. Hay que tumbar las puertas. Aquí ya no, ahorita, ahorita ya no es de buscar puertas, tocar puertas. Es de tumbarlas, güey. A ver, abrame y denme la oportunidad. Sí. Así, yo creo que así funcionó mi vida. Entonces, este, empiezo a hacer lo del general. Yo compro mi vestuario y ya cuando nos iban a pagar, a mí dame mi dinero. ¿Cuánto es para cada uno? Tanto. Esto es mío. Y desde ahora en adelante me pagas a mí. Pero realmente el que querían era a mí. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, estos güeyes me utilizaban, güey. O sea, y al que querían porque había muchos Juan Gabrieles y había muchos Cristian. Claro. Pero en general, solo uno. Te lo juro, te lo juro. Y ya, ahí empiezo, ahí empiezo. Llego a, para no hacerlo tan extenso, empiezo a conocer toda la zona rosa, por aquí cerquita. De hecho, me trae muchos recuerdos venir para acá. La zona rosa, vamos a las discos de ahí. Empezo a hablar con los gerentes. Oye, sí, ya quiero trabajar contigo. No, no, fantástico. Era una cosa muy fantástica. Y llega el punto, cuando dices del fondo, empiezo a cotorrear. Conoces que personas no, que no deberías de ver, que no deberías de escuchar. Personas, hay personas que pongan mucha atención. Hay personas que no debes de escuchar tu, tu, tu conciencia, tu corazón te lo dice. Pero tú ahí vas de pinche aferrado. Empiezas a pistear. Empiezas a meterte cosas. Y esto, y llega un punto en el que toco fondo. Me dio un pasón. Fue duro esa parte, porque me dio un pasonzote. Y de repente me levanto y digo, no, ya no lo voy a volver a hacer. Me paniqueo y todo eso. Y de repente empiezo unas noches. Y yo sé, la ansiedad, güey, porque le metiste a tu cuerpo algo que no, que no. Y dices, güey, quiero, güey. Me pido poner mis tenis y me voy a correr. Y así fue cuando me empecé nuevamente. Después de que lo dejé esos, vuelvo a retomarlo. A retomarlo, a retomar, a retomarlo. El ejercicio te hizo entonces salir del vicio. Exactamente. Es lo que, miren, hay muchas centros de rehabilitación. Anexos y todo eso. Realmente, híjole, se va a sonar feo, pero eso me da un negocio, güey. Porque si realmente les quisieran ayudar, les pondrían un lugar para que entrenaran. Porque tu cuerpo crea esa sustancia. Por ejemplo, sientes... Tú sabes, nosotros entrenamos. Tú sabes, y sientes esa sensación que te lo da la droga, güey. O sea, real. Sí, está muy relacionado, claro. Y estás y jalas y dices tu pinche euforia que se siente cuando estás entrenando. Es la mejor forma que pueden hacer para salir de los vicios. Ni siquiera los anexos ni eso. O sea, tener la voluntad de ir a entrenar y vas a salir. Yo salí de eso. Que eso... Sí, en la historia o en el texto está padre. Aplicarlo es muy complicado. Es sencillo decir, brother, haz ejercicio. Cambia, eso te va a ayudar a salir. Pero ya en la realidad, creo que una persona sí tiene que tocar fondo y el solito decir, sí, a huevo, yo soy el que tiene que salir y no porque tú me lo dijiste. Es difícil esa parte. Porque alguien, si en ese momento se hubiera acercado a decir, a ver, tienes que hacer esto. O sea, no, que te metes, es mi vida. Ah, sí, sí, sí. No, entonces, si tienes que solito darte cuenta de lo que estás haciendo mal y qué es lo que te puede ayudar a solucionar ese problema. Hacer ejercicio. Definitivo, hacer ejercicio. ¿Cuándo te metes entonces y te involucras mucho? Porque en ese momento estabas corriendo. Corrías. ¿Pasó por tu mente entonces meterte a un gimnasio en ese momento? Ah, ok. ¿O solo? ¿O cómo fue? Ok, está chingando esta parte. Yo vivía con una chava en ese entonces. Ella se va a Cancún y me quedo solo en el departamento. ¿Cuál departamento? Un cuarto, güey. Un cuarto, güey. Y me quedo en el cuarto ese. Y es cuando me daba la ansiedad. Entonces ya decido ir a correr. Empiezo a correr. Empiezo a hacer barras. Había unas barritas ahí, como de las barras de pradera. Sí. Hacía barras, barras, barras. Entonces me... Pero yo seguía haciendo show. O sea, seguía... Porque era, o sea, pues era de donde yo generaba. Entonces empiezo a hacer ejercicio. Pero me empiezo a ver como diferente. Dije, chale, esta parte se está viendo chida. Y las piernas. Sí, sí, sí. Porque si ves a todos los que hacen este... En su mayoría calistecnia. Ajá, calistecnia. Este... O los que hacen barras y todo eso. Son muy delgados de piernas. O hay muchos que son muy estéticos. Pero porque así su complexión. Pero, por ejemplo, yo que soy más mesomórfago. Que soy más grueso. Pues mis piernas estaban quedando. Entonces cuando dije... ¿Sabes qué? Me voy a meter al gimnasio. Y es ahí donde me meto al gimnasio. Entonces ya cuando me meto al gimnasio, empiezo a marcarme. Tuve una novisita por ahí. ¿Por qué no trabajas de stripper? Yo dije, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Y ya... Si ya la hago del general. Si ya la hago del general. No me da pena. Nada. Porque para esto llegaba a ir a hacer shows. Y de repente me bajaba el pantalón así poquito. Y todo eso. Entonces como que ya estaba marcado el ser stripper. Ya, el ser stripper. Entonces ya estoy con la chica esta. Y me dice, oye, ¿por qué no eres stripper? Pues lo voy a probar. Entonces empiezo a probarlo. Empiezo. Pero como ya estaba cambiando físicamente. Empiezo. Y hasta que conozco a mi carnal. A Oscar Loyola. Me acuerdo que nos conocimos en un evento. Y llega. Pues él se estaba preparando para competir para el juvenil. El juvenil. Entonces llegué. Me acuerdo. Qué cagado, güey. Porque yo hacía un show de stripper. Pero me ponía la de la máscara. La de Tim Carrey. Y mi traje verde y todo eso. Y andaba marcadillo, ¿no? Entonces yo le dije, no, lo mío es estar marcadito. No, yo no. Dice, oye, te verías bien. A ver, hazle así. Yo, ¿cómo? Así ya lo hace así. Porque él ya había competido. Ajá. Yo así. Estarías bien para novatos. ¿Sí? Algo así. Novatos. Yo, no, no, no. A mí esas madres no me gustan. A mí no. O sea, yo me burlaba, güey. Me burlaba. Sin saber que era mi destino. Me burlo y quedan pláticas. Pero le digo, oye, pues sí, empiezame a llevar, ¿no? Porque ya, ya, ya. O sea, en ese entonces era natural. Medio natural. Porque ya me había puesto unos piquetitos. Eres todavía. Acuérdate que los que usan siempre dicen que son naturales. No, ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Yo sí lo digo abiertamente. No, sí. Incluso en mis historias me pueden ver y todo. Hablo porque me patrocinan. He tenido varios patrocinos. Ahorita me patrocina Rotterdam. Y ya, ya, bueno, regresamos al punto de allá. ¿Compites? No, todavía no. Esa parte está bien fregona. Ya él me dice, ¿sabes qué? Sí, empiezo a verme. Y de repente me habla. Oye, acompáñame una. Voy a ir a competir. Y yo así de, puta madre, qué hueva. No quiero ir. En mi cabeza, ¿no? Ándale, güey. Digo, güey, no tengo dinero, güey. O sea, yo dije, va a decir, ah, pues no, güey. Yo te lo pago. Dije, puta, no me puedo zafar, güey. Bueno, ahí voy para allá. Ya voy. Llegamos. Y este, y ya me acuerdo que agarro y veo. Y como que me empieza a gustar. O sea, ya el ambiente de las competencias. Lo ayudé a pintar. A ver, güey, ayúdame a pintar que no sé qué. Eh, güey, ya está para acá. Güey, ya está. La pinche tanga para allá, güey. No quiero tocarte nada que no vea tocar, güey. Ya lo pinto y la fregada. Y este, y veo, ¿no? Veo es la competencia. Ya, o sea, ya lo vives. Porque yo lo miraba en, no sé, en revistas. Porque todavía no había tanto internet, ¿eh? O sea, revistas. Dije, me fascina. Yo solito llego y me rasuro. Intuyo que tienes que ir rasurado. Me rasuro. Y ya le abro yo. Oye, güey, ¿vas a ir a la competencia? Ahora sí quieres ir, güey. Sí, güey, vamos. Te acompaño. Órale, ya llego, ¿va? Se sube y le digo. Oye, güey, me quiero subir. ¿Te quieres subir? Sí, güey, me quiero subir. Pues, y como él se estaba pintando y arreglando para la competencia. Y ahí había otros, ¿ah? Ahí había otros cuates ahí que se estaban preparando. Entonces, ya agarramos. Ven, inscríbete ahí. Pero el güey nunca me dijo que tenía que inscribirme en principiantes. Porque era mi primera competencia. Llego con el juez y, este, ¿a cuál vas? No, no sé, güey. Yo así de, no sé, güey. Este, ¿cuánto? A ver, súbete a la báscula. 80, 80 kilos, ok. Este, a ver, quítate. Ya me dijo, ya me dio una tanga. Me acuerdo que me dio la tanga, me la puse. A ver, doble bíceps. Yo le hago así. Pues, andaba todo vascularizado y todo. Entonces, este, ah. Clasificados. No mames. Yo, así yo, ni sabía, güey. Ya llego a dar la biche maldad que me hizo ese güey. Y agarro y digo, ok, a clasificados. No inventes, güey. Te hubieras metido a principiantes, güey. Pero ya no había tiempo de ir y decirle, oye, yo nunca he competido. Dije, pues, ah, chingasame, ya estoy aquí. Ya me subo. No, me fue bien. Porque me hacía falta en rayas en las... Cuestiones que hacía que no, no era un clasificado. Pero la experiencia me gustó. Entonces, ya agarro y le digo, oye, güey. Es que quiero, pues, quiero competir, güey. Ya a nivel nacional acá. ¿Mames tú, güey? Sí, güey. Porque todo mundo me veía de desmadroso de esto. Entonces, este, decían, nah, este güey no lo va a hacer. Le digo, ¿crees que me puedes llevar con tu entrenador? Sí, güey. Arturo Aguilar. Entonces, este, ya llegamos con Arturo. Mira, te presento a este güey. Ah, mucho gusto, que no sé qué. Quiere competir, que no sé qué. Ah, sí, a ver, cuérdate, que no sé qué. Hay todo el protocolo que llevan. Súbete a la báscula. A ver, así. No, vas a ir a... Novatos. No, no. Es que no me acuerdo si me dijo que novatos o no sé qué. Entonces, dijo, no, a principiantes de este güey lo van a subir a novatos. ¿Para qué? De una vez, novatos, güey. Órale ya, en mi piso, a prepararme, a prepararme, a prepararme. ¿Pero ya habías dejado lo de Stripper? No, no. Serías. Era la financiación del proyecto. ¿Qué era la financiación? No, 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 todavía no, todavía no, todavía no. Entonces, este, pues ya empezó a... Empezamos a toda la preparación. En ese lapso conozco a mi esposa. Y este... Amor, ahí te conocí chiquita. Entonces, este... Porque fui a un solo para mujeres, a León, Guanajuato. Y ahí la conozco. A los tres meses, nos casamos. No mames. Sí, güey. Y ya llevo casi 19 años. No la vayas a cagar. No, 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 no. Casi 19. Sí, porque esas puntitos son como que... No, no, casi porque ya falta poquito. Porque ahorita en marzo, en marzo te cumplimos los 19 años de que nos conocimos. Y ya junio nos casamos, un 17 de junio. Entonces, por eso digo, ¿qué falta? O sea, un piquito para los 19 años. Entonces, este, ya la conozco. Me apoya. Porque la verdad, el apoyo de ella ha sido fundamental. Porque la verdad, entraba algo completamente desconocido. Es muy... ¿Tú has competido? Sí, ¿cómo no? Tú sabes lo puto cansado que es. Es terrible. Este, luego las preparaciones de mi compadre. Son, o sea, es que vas a lo que vas. Sí, claro. Y eso se caracteriza por ser muy, muy, muy... ¿Cómo se podría decir, güey? Disciplinado. Enfocado. Sí, 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 tienes... ¿Eh? Estricto, güey. Es que está difícil. La gente hoy lo vemos en el teléfono y que... Ah, mira qué chingón. Y se fue a competir. Ah, mira qué bien se ve. Yo quiero hacer eso. Pero cuando empiezan realmente la chinga de una competencia y se dan cuenta de lo que es estar en tarima, lo que hay detrás de eso, dices, ay, creo que no era lo mío. Sí, sí. Hay ese punto de flexión que dices, ¿sigo o no sigo? Ajá. Y yo seguí. Sí, sí, sí. Yo seguí. Y yo seguí. Sí, estuvo chingón en esa parte porque la primera vez, por ejemplo, hasta mi esposa me cargaba la mochila. Yo iba así y llegaba y bají todo chupado. La depletación está horrible. Sí, sí. De ese entonces las depletaciones eran... Pues es que yo creo que una depletación siempre es una depletación. Porque muchos dicen, no, es que antes los métodos y ahora el método, porque muchas discusiones entre métodos y que no sé qué. Pero al final de cuentas es una depletación. Es una depletación. O sea, tengo sed, güey. O sea, el tendito he cansado. Sí, sí, sí. Yo creo que las nuevas preparaciones o las... Aunque hagan, no, ¿sabes qué? Que un sifoneo y que no sé qué y que llegas tomando agua. Sí, güey, pero le causaste a tu cuerpo una deshidratación. Aunque estás llegando con un litrito, una deshidratación es una... Y ahí ya lo que vamos, es muy pesado. Sí, porque físicamente o a la vista es así como que, ay, mira qué chingón se ve. Pero por dentro tu cuerpo está molido. Sí, 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 completamente. Y entonces en ese lapso, para no desviarnos de lo del emprendimiento, pues yo seguía, seguía, seguía de stripper. Mi esposa, este, nos embarazamos. ¿Por qué luego? Se embarazó. No, pues tú, yo contribuí, ¿verdad? Pues sí. Muchas veces, muchas veces. No, güey, es tu culpa, güey. La neta, o sea, todos. ¿Para qué no te...? Güey, pues tú te hubieras cuidado. Claro, claro. Ser responsable, güey. Sí, fue el punto, claro. Entonces, no se embarazó. No se embarazamos. Sí, sí, sí. Entonces, que sí, sí, no, güey. Sí. La neta me da mucha risa esa parte porque yo le veo que... Discusiones de gente machista y que dice que, no, pues ¿para qué te embarazaste? Fue tu culpa. ¿Tú también no te cuidas? Sí, no, no, no. Es responsabilidad de dos personas. Sí. Entonces, pero fue complicado, carnal, porque yo estaba... Mi carrera de fisiculturista estaba despegando porque me patrocina Nutriza. Ah, chingón. Fue el primer patro... Fui de los primeros patrocinios a nivel nacional porque estaba ProWinner, que patrocinaban a Pedro Barrón. No sé si estaba Alejandro Ortiz y había otro. Y en Nutriza me meten a mí. Y después meten a Leone y meten a una chava que se llama Consuelo. Pero yo fui el primero porque un amigo que trabajaba en Nutriza me dijo, güey, pésame tus fotos, güey, porque andan buscando a una persona para imagen. Aquí viene un lapso. O sea, yo fui la punta de que ellos volvieron a ver... El culturismo. El culturismo, porque a mí me iban a meter como imagen. Pero ya le digo a la de mercadotecnia, le digo, oye, es que voy a competir en fisiculturismo. Oye, eso está padrísimo. Se empaparon y salieron en la publicidad. Nutriza, patrocinador oficial de la Federación Mexicana de Físico y Fitness México. Que no sé qué. Entonces, el hecho de que yo haya entrado en Nutriza... Yo iba a entrar como imagen de modelo, pero vieron que yo iba a competir y decidieron voltear todo y ampliarlo hacia el fisiculturismo. Qué chingón. Entonces, esa parte estuvo muy fregona. O sea, que por ti, Nutriza volteó a ver al culturismo. Sí, porque en ese entonces estaba todo en pañales, todo bien cegado. Así de que, oye, no, no son de los que se pican. Y ahorita, pues, tú sabes cómo era así bien underground. Ya no es underground, ¿no es, güey? Sigue siendo que yo creo que todavía la farmacología no está como que bien visto. Llegaremos a eso más adelante, pero siento que todavía no la gente... No le agrada lo que no puedes lograr tú solo con tus propios métodos. Pero bueno, ya. Pero es que es una parte donde todos los usan, pero todos lo niegan. O sea, los que estamos en el medio entendemos que quién sí, quién no. Digo, eso es obvio. Y se ve. Los que no, pues, dicen, ay, mira qué bien se ve. Y cuando te dicen, no, pues, soy naturalito. No, pues, sí, pero ya entiendes esa parte, ¿no? Entonces, ahí en esa parte, me voy a León, Guanajuato, a vivir. Pues, acá vivíamos de strippers. Nos iba muy bien, todo bien. Pero la verdad son gastos grandes esto de las preparaciones de fisiculturismo. Tú sabes que son gastos fuertes. Y ya cuando vas para nivel nacional y todo eso, son fuertes. Entonces, veo a mi esposa, la veo deprimida y todo eso porque vivíamos aquí en México. En mi cuartito. Entonces, ya agarramos, la veo deprimida. Y le digo, oye, ¿quieres que nos vayamos a León? No, pues, es que aquí está tu familia. Sí, pero la tuya está allá. Y tú eres mi parte de ya, de mí. O sea, yo ya somos otro entorno. Pues, si quieres. Y las cosas. Ay, ¿cuáles cosas, bicho? Refrigerador, la cama, la tele. Y yo, no, pues, aquí que se queden, que las venda mi tía. Vámonos. Y ya. Entonces, tuve que hacer. Entonces, nos vamos para León. Voy a un gimnasio que se llama Mara, de allá. Llegué con trabajo de entrenador y todo eso. Y la empiezo a pasar mal, carnal. Porque ya no tengo eventos. O sea, mi sueldo de entrenador, pues, era para comer, para mí. Y ya ella embarazada. Y no trabajaba. Porque, pues, obviamente fue un embarazo de riesgo. El de que ella estaba llevando. Entonces, no podía trabajar. Y, pues, no debía de trabajar. No, pues, estaba embarazada. Entonces, me la empiezo a ver difícil, muy complicado. Entonces, ya nace nuestro hijo. Nace con una cardiopatía. Con un problema del corazón. Entonces, siempre lo de, ¿qué hago? ¿Qué hago para esto? Ya trabajaba de seguridad. Me acuerdo mucho. Golpe al ego. Ahí son aprendizajes que deben de tener todas las personas. Cuando te sucedan cuestiones, no digas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No. ¿Para qué a mí? ¿A qué? ¿Para qué? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Porque, imagínate, estar en México. Estar acá de que haces el show y todo. Y todas las chavas te desean. Es más, hasta los hombres. Porque había, ¿no? Hay que negarlo. Había hombres que deseaban a uno. Sí, sí. Entonces, este. Todo. Entonces, el ego está acá. Hago mi elección. Mi familia. Y te dan tus golpes de algo a la vida. Donde tú dices tú, ¿qué hago? O sea, ¿llorar? No, güey. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No. ¿Para qué a mí? ¿Qué voy a hacer? Trabajar de seguridad, carnal. Trabajé de seguridad. Estuvo complicado esa parte. Era triste, güey. Porque decía yo, güey, el general, el hotel, el esto. Y aquí no, güey. Aquí soy Víctor, güey. Sí. Aquí soy Víctor. Y aquí trabajas. Y ese güey te está ordenando. Y le tienes que hacer caso. Entonces, bueno, ni modo. Este, empiezo a trabajar. Te dio en el ego, entonces. En lo emocional, después de ser como que el artista y la vida fashion, hacer un, sin denigrar la profesión, pero hacer un vigilante. Sí, güey. Eso es lo que te pegó. Y eso fue un golpe de, o sea, fue algo que me fortaleció, así literal, para el emprendimiento. Volvamos. Sí, sí, sí. Porque el emprendimiento es duro. Entonces, son casos que te van, que te van pasando y que los descifras más adelante, pero en ese momento tienes que salir adelante. Había, estaba tan complicada mi situación que, por ejemplo, me pagaban 400 pesos a las, de trabajar en, de seguridad. Entonces decían, oye, ¿quién se quiere quedar? ¿400 semanales? ¿O por noche o cómo? La semana, el fin de semana. El fin de semana. Después de ganar 5 mil, güey. Pues pon tú que así, entre 3 mil a 5 mil pesos de cajón, ganabas de stripper. Y después de ganar 400 así, dices tú, chale, qué feo. Y luego llevarle los pañales a tu hijo, dices, esto no alcanza para, más que para, no sé, medio comer, medio comer. Y este, y no tenía yo eventos de, 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 lo del general, de stripper ya no. Este, creo, cuando, cuando estoy en el gimnasio, este, me, me descuentan un día. Y, entonces, le digo, ay, güey, sí, le digo a mi esposa, si este, güey, me descontó. Este, me lo va a hacer todo el tiempo que quiera. Se vaya la chingada. Y ya, o sea, no permití eso, güey. Entonces, ya agarré y me fui a otro gimnasio. Me iba muy bien, porque daba asesorías, aprendí. Le preguntaba a mi carnal, oye, carnal, es que tengo esta duda, así. O sea, yo ya sabía, pero quería corroborar, ¿no? Sí. Entonces, agarré, no, güey, hazle así. Le hablaba a mi compadre, oye, güey, esto hacía así. Ah, ah, para esto, este Arturo Aguilar se vuelve mi compadre. Es mi compadre, es padrino del, del, del más grande, porque tengo dos. Te llego a ese punto. Sí, claro. Entonces, este, ya empiezo ya a adaptarme a otras circunstancias. Güey, si ya no trabajas de stripper, ya no trabajas de esto, ¿qué voy a hacer, güey? Porque de seguridad no puedo vivir. Bueno, pues vamos a dar asesorías. Empecé a dar asesorías. Asesorías, dentro de todo lo que sabía. Por eso también tengo un conflicto mucho, güey. No es un conflicto, es así como que, güey, ¿por qué critican tanto a las personas? Ah, ya eres Mr. Ranchito. Ya eres Mr. Ranchito. Ya eres Mr. Ranchito y ya quieres dar asesorías. Bueno, a veces hay güeyes que sí le exageran. Eso, sí. Claro, porque hay que poner ese punto. Hay muchos. Pero, este, si empiezan, eso es Mr. Ranchito, pónganse a estudiar, pónganse, o sea, aquí, en esta madre, ya le pones Google, este, dieta, no sé qué, y te puedes, y te puedes indagar, y ya. Porque hay muchos que nomás copian y pegan. Sí, 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 sí. Ese, 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 ya te crees Mr. Ranchito, sí está enfocado, dirigido a esos güeyes que copian y pegan. Sí, 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 sí. Pónganse a estudiar, cabrones. Sí, también, claro. Sí, entonces, para que no, no, no esté así como que, creo que te reíste porque a lo mejor criticaste algo. Es que, eso, hoy en día es muy criticado porque ubicas a muchos de que sí o sí lo tienen que hacer, pero como que el resultado que ellos muestran, oye, en las redes sociales, le crees. Sí, 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 claro. Cuando él no hizo a esa persona, hoy mencionaste a Arturo Aguilar, pero bueno, Arturo Aguilar hizo a alguien, y ese alguien comparte sus conocimientos porque ya lo aprendió, ya, 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 este, ya sabe del, del medio, del tema. Y pues, la gente le cree porque lo está viendo a él, pero no sabe que él no es el que se hizo así, sino que hay una persona que sí sabe, que sí tiene conocimientos. Y el hecho de medio conocer o haber ganado algún, alguna competencia no te hace un nutriólogo, no te hace un preparador, no te hace. Te da un punto de inicio, vamos a ser honestos, para acentuarlo bien, te da un punto de inicio donde puedes empezar. Pero hay que, hay que, hay que estudiar y todo eso. Sí, 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 sí. Muchos no lo hacen, muchos nomás copian y pegan. Y esos, a los que les va dirigido su pinche pedrada, no es pedrada, es directa, directa. Como el Ferraz, directa. Sí, sí, sí. Entonces, empiezo a ver ya esa, esa, esa oportunidad, porque como tenía, todavía tenía la imagen de Nutriza, este, pues me ayudaba. De hecho, pues ya, ya ya no estaba en Nutriza, pero la gente, oye, tú salías en las revistas, oye, yo te vi en un flyer, oye, te vi en la tapita de, de una proteína y así. Entonces, eso me ayudó, o sea, me ayudaba, o sea, sí me ayudaba, pero no me, no hacía el trabajo por mí. Ok. Empiezo a asesorar gente y todo eso, pero de repente te vuelvo, este, se hizo como medio, medio vicioso el asunto en donde muchos también empezaban a, este, por ejemplo, ya asesorar allá y este, pero a bajarse de costo. O sea, o muchos, este, yo te llevo gratis, güey. Sí. Y cosas así. Entonces, me sirvió, me sirvió. Como volvemos a lo mismo, güey, ya no tengo tantas asesorías, cabrón, ¿qué hora? ¿Por qué a mí? No, ¿para qué a mí? Este, como ya teníamos una racha medio complicada, mi esposa y yo, mi esposa ya, 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 ya estaba bien, ya nos traía, o sea, lo del embarazo, ya el niño ya estaba creciendo y todo eso. Y se mete a trabajar, ella, allá en León, hay una feria que se llama Zapica, la expo más grande de calzado de Latinoamérica. Entonces, este, esa expo, ahí están todos los fabricantes, Flexi, Charlie, este, todos los fabricantes de calzado, Cuarelli, este, Michel Domínguez, no sé, todos esos. Entonces, este, llegan todos los de las zapaterías a comprar ahí. Entonces, mi, mi, mi esposa trabajaba de decán. Trabajó antes de que nos conociéramos, de que nos casáramos, ella llegó a trabajar mucho de decán, de modelo y todo eso. Entonces, este, pues, dice, sabes que voy a ir a buscar trabajo allá porque, pues, no nos está alcanzando. Y yo, sí, con, la verdad, con mi corazón roto, yo dije, pues, con el dolor de mi corazón, pues, sí, vamos a tener que darle porque este come. Y luego con lo del corazón, había que comprarle un medicamento especial para bajarle propanolol, para bajarle el, porque como le latía mucho su corazoncito por la cardiopatía que tenía, había que comprarle ese medicamento especial. Para controlarlo. Para controlarlo. Y, este, entonces, empezamos a trabajar. Ella agarra, trabaja de decán y a la vez le empieza a ayudar a los dueños de esa empresa que se llama Moda Italia, o que no sé si todavía existe, bueno, Moda Italia. Empiezan a llenar pedidos. Empieza a hablar con la dueña de esa empresa y, este, que yo soy de México y que esto. O sea, empiezan ahí a hacer una relación de amistad. Entonces, le dice, oye, ¿no quieren trabajar con nosotros de agente de ventas para que vayan a llevar nuestra línea a la Ciudad de México? Pues, si tu esposo conoce bien, pues, ahí van y buscan. Así como que, sí, ya llega. Oye, ¿qué crees, mi amor? Fíjate que así me ofrecen este trabajo. Diles que sí, o sea, ni siquiera me preguntes. Por supuesto. Dices tú, pues, es otra oportunidad. ¿Qué sé de agente de ventas? Nada. Bueno, sí sabía vender, pero agente de ventas, ya es otra cosa. Pero sobre el camino veo cómo le hago. La necesidad. Veo cómo le hago. Sí, sí, sí. Y ya, entonces, igual a preguntarle, como yo, como asesoraba a muchas personas, si a quién vendía zapato. Ah, este, güey. Oye, güey, ¿cómo? Ah, pues, tienes que ir a tal lado para preguntar. El gerente pregunta por los de compra. Y así, indagar, siempre investigar, investigar, investigar. Entonces, se da lo del zapato, empezamos a trabajar con ellos y ya estaban las comisiones y todo eso. A veces las comisiones llegaban tardadas, tardadas. No, es por tirarles, ¿no? Pero llegaban, llegaban, llegaban. Pero a veces decías tú, puta, los gastos, güey, o sea, esto, lo otro. Pero ya, la verdad nos cambió la vida. O sea, literal, nos cambió la vida el hecho de trabajar con esa empresa. Y a mí me abrió otro panorama, porque ya de repente yo agarraba y yo dije, güey, en los eventos venden tenis. Está el profe Lira, este, es más, hasta le estoy echando un gol al profe Lira, que vende Everlast. Y este, entonces, llegó un día. Ya empiezo a ver la oportunidad de fabricar calzado, pero para esto, ¿qué sé yo de calzado? Nada, güey, puta, otra odisea, güey, otra pinche odisea, puta, ahí me come, como yo soy chilango y acá, allá en León, no quieren mucho a los chilangos. Ahorita sí, porque ya está, ya, ya, ya conquistamos León. Ya conquistamos León, se oye soberbio, pero es la realidad. No, 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 ya, con todo respeto, gente chula en León, la verdad, pero fue un chascarrillo. Medio real. Ya, güey, entonces, este, ya agarramos, empiezo a indagar, a ver la forma, fue muy complicado, fue un proceso muy difícil, este, mucho aprendizaje, donde sí lloraba. Yo decía, puta madre, me salen las cosas, güey, pero no era, ¿por qué a mí? No, ¿para qué a mí? Siempre va a ser así. Si ustedes meten esa filosofía en sus vidas de, ¿por qué a mí? No, como un casete, ¿para qué a mí? ¿para qué a mí? Y ya empecé, empecé a, ya el profe Lira Agarra fue el que me dio mi primera oportunidad. Mire, profe, este, espera, para esto, esto, fantástico esta parte. Para mí, el vender, porque yo vendí en tianguis, ya ves que te dije de los discos. Bueno, había lapsos donde yo me iba a vender a los tianguis cassettes con mi papá, porque con mi papá fue que vendíamos los discos, después fueron los cassettes, después fueron los CDs. Entonces, todo ese proceso, en lapsos, yo llegué a trabajar con mi papá ayudándole. Entonces, ya tenía yo el conocimiento del comercio en esa fase, como de tianguis. Llego con el profe y le dije, mire, profe, aquí está este tenis. Te voy a echar la mano. Dame, me lo traes en siete, ocho y nueve. O sea, yo le llevé una muestra, güey. Dios es fantástico, por eso deben... ¿Pero ese tenis cuál era? ¿Ya era el tuyo? Sí, sí, ya era el tuyo. Ya era el mío. ¿Ya lo habías pensado? Ya estaba, ya estaba el proyecto. O sea, era un bolillo, que le dice mi esposa que era un bolillo, pero ya estaba. Ya existía Telomix, ya existía. ¿Quién creó ese primer diseño? Porque Sil, no sabías nada de zapatos, sabías cómo venderlo, pero ¿cómo dijiste? Tiene que ser bota, qué color de agujeta. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Cómo fue para llegar con eso? Sí, claro. Pues porque el profe vendía Everlast. Entonces, nosotros queríamos tenis de botita. De hecho, aquí hay una cosa, por ejemplo, ¿tú sabes cómo se creó FedEx? No. Porque un mal servicio de DHL. O sea, había una persona, había el dueño de FedEx, le dieron un mal servicio y dijo, güey, aquí estoy batallando, déjame hacer mi propia paquetería. Y hizo FedEx. Entonces. Lo que ha pasado con las pizzerías. Ajá. Con Domino's y con Pistajos. Sí, 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 exacto. Entonces, de un mal servicio, crea, nace un proyecto. Entonces, por ejemplo, yo quería comprarme unos Otomix. Para mí. Ya que compro los otros, este, no los compro. Pero, este, yo no sabía y ahí entre que le pregunté a alguien que tradujera, que me echara la mano para pedirlos, porque tenía que hacer la, el, la orden por, por, ¿cómo se llama? Por internet. Ok. El chiste que no me, nunca me los mandaron, nunca me contestaron y todo eso. Y le hablé a un primo en Estados Unidos. Y este, y agarré, le dije, güey, consígueme unos. Pero yo ya tenía el proyecto acá. Pero a lo que vamos, de botita, dijimos, no, tienen que ser de botita. O sea, un botincito bien hecho. O sea, de botín. Y ahí fue donde sabíamos que los botines, porque te ayudan a la estabilidad de los tobillos. Sí, tienen por qué. Porque los boxeadores utilizan, este, sus, sus tenis, ¿no? Sí. Entonces, este, es eso. Entonces, de ahí, de ahí fue. Entonces, por ejemplo, había unos tenis que se llaman Bering, de moto. De hecho, si te das cuenta, bueno, te acuerdas que hay una parte donde tienen una, unas aplicaciones. Entonces. Ajá, para, para la moto. Entonces, por eso tienen esa figura los tenis. Ok, ok, ok. Pero nosotros, este, ya agarramos, vas con un modelo. El proceso del zapato es muy largo. Entonces, son muchas personas las que llevan el proceso. Entonces, está el modelista, el cortador, el que pespunta, el que lo arma, que lo cose. Se llama pespuntador. La que lo limpia. Luego se lo regresa a otra persona para cortarle puntas. O sea, es un proceso artesanal largo. Por eso fue que me costó mucho, mucho trabajo. Entonces, era una botita. Era hacer una botita. El Lira, el profe Lira me da la oportunidad. Tengo mi primer pedido. Empiezo a venderle. Me dice, quiero un negro. Quiero, o sea, todavía ni los había visto. Y ya me había dicho, quiero, lo quiero negro. ¿Me lo puedes hacer en negro? Sí, sí, ¿no puedes hacer en negro, blanco y este y esto? Sí, en los colores que usted quiera. O sea, yo ni sabía, carnal, te lo juro. Ni sabía si lo podía hacer. Pero yo siempre decía que sí. Siempre decía que sí. Entonces, ya agarré. Lo hicimos. Le llevo sus pares. Me paga. Empezamos a movernos. En ese mismo lapso, como no había tanta entrada de dinero y las comisiones a veces allá eran buenas, a veces eran bajas, etcétera. Entonces, la inestabilidad, porque pues ya empiezas a tener un ritmo de vida diferente. O sea, ganas dinero. Bueno, pues si empiezas a, como no tienes una educación financiera, pues empiezas a gastar, literal, empiezas a gastar. Entonces, de repente, pues dices tú, no, tengo que, hicimos balerinas. Y esas balerinas, les puse balerinas solo para mujeres. O sea, todo era enfocado. Pero de repente ese proyecto no sale tan bien y el de los tenis empieza a seguir creciendo. Para esto tomo una foto, cuando empezaba Facebook, tomo una foto, la subo y de repente. Oye, están muy bonitos. ¿Cuánto cuestan? Puta. No sabía de costos. No sabía nada, carna. Nada. Ahorita ya sé. Pero antes no sabía. Entonces, chiquis, 450. ¿A qué cuenta te deposito? Ah, cabrón. Ay, creo que por ahí tengo una tarjeta. Ahí me ves buscando las cosas. Ah, la tarjeta. Ah, este número de cuenta. Y dije, ay, mira. O sea, incrédulo. ¿Me irá a depositar? Me depositó. Oye, ¿cuándo me los mandas, carna? Pero para esto fue fantástico porque mucha gente me conocía. Yo no tenía esa dimensión hasta donde llegaba. Hasta donde llegabas, claro. Por el patrocino de Nutriza. Sí. Pero eso, la verdad, sí me ayudó porque la gente me daba su confianza. O sea, este güey no creo que me vaya a hacer una jalada. O sea, vaya a robar mi dinero o algo así. Entonces, me depositaba. Esa primera venta. Pues ahí me ves buscando. Me tardé tres meses en mandárselo. Ya agarro y me dice, oye, carnal, ya pasaron dos meses. ¿Cuándo me los irás a entregar? Carnal, ya casi están, que no sé qué. ¿Por qué no los haces tú? Sí. No, no, no. Tenemos las personas artesanales, artesanas que los hacen. Sí, sí. Yo no aprendí. Sí, porque de repente me empecé a meter a montar. Por ejemplo, sé cortar a mano. Cortar, porque son unos moldes. Pones la piel o lo que vayas a hacer y lo cortas. Lo único que no sé es coserlos. O sea, para armarlos. Pero montar, pegarlos, ponerles todo. Todo eso sí lo sé hacer. Porque de repente, pues, tenías que meter mano para que saliera el pedido. Entonces, ya agarré. Me pasó más en las balerinas. Porque teníamos que entregar los pedidos. Ahí fue donde aprendí a hacerlo de montar y eso. Porque de repente la gente, a veces la clase trabajadora, no es señalarla. Pero mucha gente trabaja, mucha clase trabajadora en México, la verdad, es muy floja. Tenemos ese problema ya. Pues yo creo que en todos lados. O sea, porque la gente hacen salunes, faltan. Te dejan el trabajo tirado. O no, también en esa parte la hemos batallado como no. Luego, de repente, se van, te dejan el trabajo y van y te demandan. Ya hemos tenido varias demandas por conciliación y arbitraje. Ay, Dios mío, cosas así. El chiste, que hago mi publicación, le mando los tenis. Muchísimas gracias. Y dije, o sea, ahí dije, uy, otra oportunidad. O sea, otro foco de oportunidad para ganar dinero. Empiezo a publicar y de repente ya empiezan a salir más parecitos. Y de repente dije, oye, esto está fantástico. Está muy fantástico. El diseñador se había involucrado. No, ahí va, ahí voy para allá. Ahí voy para allá. Ahí voy para allá. Entonces, como que yo ya empecé a como que a descifrar cómo se va manejando esto de las redes sociales. Y ya dije, güey, ya me aburrí de lo mismo. Voy a estar publica y publica. Y como que esto no todo el tiempo. Hacía yo la deducción. Dije, ah, y ya fue cuando empecé a crear este. De repente un amigo. Los personajes. Sí, los personajes. Entonces ya creé al Dorati. Ajá. El que habla así como, 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 como mi empleado. Como que el que hace el trabajo sucio. Que era una, era como una parodia del escorpión dorado. Pero, pero en mamado. Ajá. O sea, en mamado. Tienes hasta máscara también. Sí, sí, sí. Esa máscara. Me regala un amigo una máscara por mi cumpleaños. Me la regala. Y dije, qué, qué padre detalle, ¿no? O sea, el, el, el logo de Telomix. A todo Telomix. Padre la máscara. Y de repente en un momento así de, ¿qué hago, güey? Porque soy muy, todo el tiempo trato de estar buscando qué hacer. No, soy muy hiperactivo. Ajá. Me gusta descubrir cosas nuevas. Me pongo esa madre. ¿Qué trance? No, pues, magia, güey. A la gente le gusta. Le gusta la gente. Y ya. Y de repente, este, empiezo a ver todo lo del movimiento LGBT. Y todo eso. Y, y es cuando nace diseñador. Sí. El otro. Es fantástico hacerlos. Oye, ¿y algo que te, que no te guste de lo que haces? De que llegue alguien y te diga. Otelo. También culeros tus, tus tenis. O sea, no. ¿Por qué no lo haces de esta manera? Porque así le puede gustar más a la gente. Los escucho. Los escucho. O es de que. No, brother. No, no, no. De hecho, no sé si, por ejemplo, yo hago muchas mecánicas en mis redes. Siempre, por ejemplo, una vez había un tenis que era como, se parecía a Perry y el Horrito Ringo y Aquaman. Entonces, subimos la foto y le dijimos, oigan, ¿cómo bautizamos a este tenis? A ver. Entonces, me acuerdo que mi hijo estaba conmigo. Le vamos a poner Perry y el Horrito Ringo. Y yo digo, no, Aquaman. Y que no sé qué. Y subimos, hicimos un video y todo eso. No, no, no. En esa parte no soy así como que, no, voy a hacer lo que yo diga. Ajá, ajá. De hecho, ahí está, primicia. Ya voy a hacer choclos. Porque yo, yo me aferraba y yo decía, nerd, choclos no. No, choclos no. Entonces, de repente, como que ya dije, güey, si te debes a la gente, güey. O sea, mi negocio se debe a todas las personas que hacen, que nos consumen, que nos compran, nos dan sus puntos de vista. A veces ha habido un, o sea, no voy a negar situaciones que ha habido de que se han despegado. Y de repente, hey, tranquilo, tengo garantía. Ándamelos, te los reparo. Si es una cosa muy grave, te los cambio. O sea, tenemos ese servicio. Porque, oye, tú te puedes comparar con Nike, posiblemente, con Adidas. Decir, güey, yo hago tenis también. Pues, en dimensiones empresariales de eso, no, obviamente. Pero, en comparación, ah, güey. Claro, sí, güey, porque yo soy innovador. Por ejemplo, no me estanco en cuestión de que nada más son tenis de piso, ¿no? Que siempre, no sé si has visto que de repente digo, güey, no entrenen descalzos. Sí. O sea, que no sé qué. Pónganse unos tenis que queden al ras del piso. Y normalmente, pues, de boxeador. Muchas veces, pues, los Everlasts. Güey, están los Otelomix. Tienen intención. Y, y aparte, tienen, tienen todo un diseño que son diseñados para que estén protegidos. Tienes, entonces, si no con Adidas, a lo mejor en el diseño y comparación de mexicanos, con Panam también. No, 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 con, ahora sí que con ninguna empresa mexicana y no es por menos, y a lo mejor alguna gente va a decir, ay, no seas mamá, no te creas. Porque esos, o sea, en cuestión, este, pero sí. Estuvo chido eso. Pero sí. No, no, porque ellos hacen moda urbana. Realmente no piensan, si te das cuenta, mucha gente no piensa en la gente fit. O sea, porque en las, en las publicaciones, en las publicaciones tú ves que, que están, de hecho, acabo de subir una historia donde una chava está haciendo un desplante y trae unos tenis de correr y se le dobla, carna. Se le pum, se le dobla. No sé por qué. Yo lo he entendido el, el último año que me he dedicado, me he metido un poquito al CrossFit y yo decía, ay, qué mamones son porque tienen que tener un, un tenis especial y lo escuchaba contigo también en las descripciones cuando compré los, los tenis hace algún tiempo y decía. Los coronavirus. Los coronavirus, sí. Tiene una intención, eh, 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 la, la ropa o, o este, no es solamente por verte bien o porque combine con, con el short o con la camisa. Tiene un por qué el usarlo. El, el, el diseño, el diseño de los tenis para entrenar pierna principalmente, porque a lo mejor si tú vas a hacer pecho o algo, pues puedes hacer los que tú quieras, pero si vas a entrenar pierna específicamente, si tienen que tener unas, unas especificaciones donde el talón te proteja el talón, donde, donde tenga estabilidad tu pie. Pero, por ejemplo, los tuyos son de, de una suela más, más blanda, donde, por ejemplo, saltas. Sí, 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 sí. Entonces, esos te sirven perfectamente para el Cross, pero lo de nosotros, o sea, yo trato de, por ejemplo, esto, no es, te lo voy a enseñar. Ya, lo mostramos. Esto es resortito, que está aquí. Sí. Ok. Este resortito hace como los tenis de corredor, de piloto. Hacen, como ellos van a distancias súper, súper tendidísimas, tienen que tener una estabilidad en sus pies muy dura. O sea, tienen que tener eso. Entonces, el hecho de que tú tengas ya unos tenis, te da una protección, pero con los resortes que van ahí, es otra protección. Tienen protección doble. ¿Es la razón y el motivo, entonces, de que tú recibas críticas o crees que en redes sociales hoy la gente, siempre digo que la gente no tiene los huevos suficientes para decir las cosas de frente y un celular le da las fuerzas y las armas para poder decir a cualquier persona lo que sea? Ajá, sí. Y a ti te debe de llover chingo. Ah, sí, 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 sí. Y, por ejemplo, una de ellas es de que le copié a Otomix. O sea, esa es uno así. De entrada por el nombre. Entonces, ajá, pero ahí te voy una cosa bien chingona y qué bueno que está esta plataforma. Otelo Mix nació por la cuestión de que yo era bien pedote y tomábamos New Mix. Ok. Entonces llegaba mi primo, uno que tengo, que trabajó mucho tiempo conmigo, hicimos equipo. Y este me decía, ¿qué vamos a tomar hoy mi Otelo Mix? Y yo digo, ya sabes, rastita, New Mix. Y por eso nació el nombre de Otelo Mix. Entonces, cuando yo le iba a poner a la marca, ¿cómo le pongo? Dije, güey, me gusta. El Mix suena como, o sea, según yo, en mi idea, dije, suena como a Fit, como a Remix, como a la música. Le voy a poner Otelo Mix. Por eso le puse Otelo Mix. Entonces, como que cierta. Porque Otelo ya te decían. Sí, sí, Otelo. Entonces, como que cierta, cierta. Similitud. Similitud. Lo registré y pasó. Claro. Entonces, ellos checaron, o sea, por ejemplo, que no tiene nada que ver Otomix con Otelo Mix. O sea, y está el registro. Tengo mi marca registrada. Tengo mi marca registrada, sin problema. Y tengo este, creo que todavía me faltan como cinco años más, pero está registrada la marca. Ajá. Sí. Entonces, sí, mucho hate, mucho hate. Pero es parte del show. Porque normalmente los que te tiran el hate son perfiles que no tienen fotos. O que tienen un Ferrari. O que tienen un Jordan. O que tienen este. Gente que no está relacionada en el medio también. Sí, sí, sí. Entonces, si hay, por ejemplo, los que van a iniciar en esto del e-commerce, por decir. O que tienen una página de un servicio, de algo. Sí. No vean esos hate. Es más, les ayuda. Porque el algoritmo no ve malas palabras o malos comentarios. Simplemente ve comentarios. Entonces, si les hacen comentarios, no se enfrasquen. Déjalos ahí. No se enfrasquen. Díganle bendiciones, hermano. Y no se enfrasquen. O sea, y te va a ayudar. El hate te va a ayudar. Te has metido en un mercado que creo que es muy complicado. Difícil. Y te ha ido bien. Sí. Has crecido bastante. Y ya con esta historia, pues, hemos entendido del por qué y la razón a lo que has llegado hoy en día. Hoy tal vez ya no te vemos como competidor, que lo hiciste hace un tiempo. El año pasado. Sí. Pero ya te reconocemos entonces ahora por los zapatos. Que yo creo que ya no lo vas a dejar. Ese ya es todo. Y los accesorios, porque también son accesorios. Te has metido mucho y has avanzado bastante en el camino. Viene una reestructuración en los tenis. Que bueno, ya vienen los nuevos choclos. Sí, choclos. Y ¿qué te falta entonces? ¿Qué necesitas? ¿Qué? ¿Hoy ya te sientes completo? ¿Ya estás en el momento donde querías estar? ¿O hay algo que necesitas? Ahorita, ahorita en la empresa, pues, obviamente, pues, el crecimiento, ¿no? Que siga creciendo más y más y más siempre. O sea, en cuestión de producción, en cuestión de posicionamiento, pues, ahí vamos. O sea, vamos porque pues ninguna empresa deja de crecer. Ni Nike deja de crecer. O sea, Nike los voltea y siguen creciendo. Adidas, los que tú quieras. Entonces, pero como tal, ¿no? Me siento pleno. Me siento afortunado porque hay muchísima gente que nos etiquetan. Por ejemplo, tú las veces que nos has etiquetado de que los tenis y haces tú. Entonces, todas esas cosas van sumando y van haciendo que va creciendo la empresa. Entonces, yo siento que, por ejemplo, ¿qué me hace falta? Pues, ahorita organizar la cuestión de la producción para dar otro paso más. Pero en cuestión estoy. Estamos bien. Vamos bien. De crecimiento. Y cualquier persona que quiera, porque no solamente son los zapatos de línea, sino que haya ahí algún extravagante que en algún momento diga, quiero uno de piel de mantarraya. Todo se puede. Sí, sí, sí. Mira, tengo el servicio de los de línea, ¿no? De los que fabricamos, de los que vamos haciendo. Tengo varios modelos. Tengo el tradicional. Tengo los Kai Mixer. Tengo unos que se llaman el modelo, el general. Entre más los uses, más buena te ves, ¿no? Porque normalmente es más para las chavas. A veces les gusta mucho a las chavas. Que también los hago en tallas grandes. Y ya, pero ahorita las que lo consumen son mucho. Tengo otros que se llaman BB Mix, que es muy parecido a unos que usan BB Winkler. Los Kai Mixer, le puse Kai Mixer por Kai Green, porque él usaba, digamos, los Otomix. Pero, a ver, vamos aquí a la cuestión. Yo no, o sea, todo mundo, hay una cosa que se llama el arte. Este, ay, Dios, no, el arte de robar, no. ¿Cómo se llama este libro? Sí, sí, el arte de robar, algo así. Entonces, todos, incluso Tinder Handelfield, dice que Tinder Handelfield, por si no saben, es el que hizo los Jordan 3 para adelante. Entonces, él dice que tú puedes tomar formas de algo que ya existe. A tu estilo. A tu estilo. Entonces, nosotros tenemos nuestro estilo. O sea, ya la gente ve un tenis y no dice, es un pirata o es una copia. O sea, es un Otomix. Entonces, crear ese concepto, eso es complicado, pero ya lo sabe la gente. Entonces, pues, tratar de mejorar. Tratar de mejorar lo que estamos haciendo. O sea, no lo imitamos, no lo copiamos, sino siempre, como los japoneses, mejorar los productos. Para que la gente, cuando tengan unos tenis, por ejemplo, así un paréntesis rápido. Ha habido gente que te escribe y me dice, carnal, yo no entreno, pero me gustan tus tenis y tengo un pretexto para ponerme a entrenar. Me motivaste, veo tus cardios de la mañana, porque por las historias que veo como atleta. Entonces, ha sido muy conjugado mi carrera de atleta como de empresario, porque ha ido de la mano, ha ido de la mano. Entonces, para mí es fantástico que la gente te escribe, que sienta esa motivación de una empresa. O sea, que te diga, este es el motivo por el que voy a ir a entrenar este par de tenis. O sea, es fantástico eso. Claro. Oye, mi estimado Otelo, muchas gracias por haber estado aquí. Un placer. Ya conocemos y la gente que vio o escuchó este episodio, pues bueno, ya conoce un poquito más de ti. Pero sobre todo que sabe que eres una persona que sabe y valora el crecimiento de las personas y que también que se pueden acercar contigo para pedirte algún consejo. Sí, me escribe mucha gente. Sobre todo Chamba. Sí, sí, sí. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Como Otelo Real en Facebook, Otelo-oficial en Instagram, en TikTok igual. Y la página de Otelo Mix en Facebook. Que saben que, bueno, si contactan nos va a responder Paola o si no, para diseños especiales. Mi esposa que también a veces ella se mete. O sea, mi esposa también es un pilar grandísimo de la empresa. O sea, yo la creé y juntos la hemos hecho. Yo lo hice, lo inicié y juntos lo hemos hecho crecer. Qué chingado. Sí. Muchas gracias. Pero último, recuerden lo que les dije al principio del episodio, acuérdense, no necesitan, por ejemplo, hay veces que ven que es que yo no tengo mamá, es que yo no esto. No busquen el por qué a mí, encuentren el para qué. Para qué ustedes están hechos para crecer y la grandeza siempre. Chingón. Con esa frase finalizamos. Muchas gracias a todas las personas que vieron o escucharon este episodio. Ya lo saben, mi nombre es Mauricio Morales. Esto es Podium. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana con un episodio nuevo.